Música Decididos a conocer y mostrarles a ustedes lo bello de nuestro país, hicimos un recorrido con nuestra Cámara Viajera en la provincia de Samaná, donde visitamos los lugares turísticos de mayor interés. Así comienza nuestro especial de la Cámara Viajera de Encuentro Latino desde Samaná, en la República Dominicana. Veamos. Música Iniciamos nuestro recorrido hacia la provincia de Samaná, contemplando la belleza visual que ofrece el Mar Caribe, en la Autopista de las Américas en Santo Domingo. Música Pudimos notar la buena condición en que se encuentra la autopista hacia el noroeste del país. Música Música Nos llamó mucho la atención la gran plantación de árboles cocoteros a lo largo de la carretera, utilizados para extraer de sus frutos el aceite de coco. Música 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 Después del paso por la extensa siembra de árboles cocoteros, empezamos a acercarnos a la zona vía tierra del Parque Nacional de los Haitises. Música Desde la autopista, divisamos lo que sería nuestra primera parada y nos preparamos para ir hacia el Salto Socoa. Música 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 El Salto Socoa es un salto de aguas frías que está rodeado de vegetación, lo que lo hace una buena opción en un tiempo de calor en el verano y un excelente lugar para quienes viven el ecoturismo. Música 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 Está ubicado entre las montañas del municipio de Sabana Grande de Boyá en la provincia de Monte Plata. Este lugar es más frecuentado los fines de semana por turistas y lugareños. Música Música Continuamos el camino hacia nuestro destino final que es Samaná, no sin antes admirar la belleza y el resplandor de una bella tarde y su sol. Música Música Ya ante el letrero que nos daba la bienvenida oficial, finalmente penetrábamos al Parque Nacional de los Haitises, zona protegida por el sistema de medio ambiente en el país. Música De acuerdo a conversaciones con mi compañero de viaje y guía turístico, mi amigo Ramón Pastrano, estas montañas fueron reducidas y cortadas de su tamaño original para poder acomodar la carretera por la cual transitábamos en el momento. Música Después de pasar la zona del Parque Nacional de los Haitises, nos adentramos al norte de la isla, donde pagamos otro peaje para colocarnos a menos de 90 kilómetros de Samaná. Música 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 Típico del clima tropical, Fuimos bendecidos por la lluvia a un kilómetro del aeropuerto del Catey, en Samaná, justo antes de pagar nuestro tercer peaje. Música Después de pasar la lluvia y el peaje, estábamos muy contentos porque sabíamos que nos encontrábamos a escasos kilómetros de la ciudad de Samaná. Música Música Al divisar los letreros, nos dimos de cuenta sin duda alguna que habíamos llegado a la capital de Samaná, nuestro destino final, Santa Bárbara de Samaná. Música 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 Ahora nos vamos a una pausa, ya regresamos con más de nuestra cámara viajera desde Samaná, en la República Dominicana. Música 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 Música